El otro día, no sé si fue en podcast o fue fuera de grabación. Fue en un podcast, lo que no acuerdo es si fue para la contra o en general. Sí, pero ¿qué hiciste? O sea, intentaste hacer acento andaluz y te salió gallego o algo así. Gallego que ha pasado una larga temporada en Argentina. Sí, sí. Salió y casi me he dado nictus intentándolo. No puedo prometer que sea la última vez que ponga acento. No, no, no hace falta. No hace falta que prometas. Puedo prometer que pondré más acentos. Por ejemplo, usted me comentaba ahora el tema del acento cubano. Y hay muchos cubanos que tuvieron que emigrar a Miami. Las criptomonedas. Me ha gustado como has hecho la transición. Criptomonedas, Miami, problemas. ¿Peligra el gran premio de Miami de 2023? Pues todavía no lo podemos asegurar. Pero un periodista, Pedro Fermín Flores, no es una información que haya sido muy aireada y tal en el mundo Fórmula 1. Pero ha dicho que el patrocinador del gran premio de Miami, que recordemos que le da nombre, cripto.com, pues tiene problemitas económicos. Ha despedido a 2.000 trabajadores, sobre todo en el departamento de marketing. Y lo cual es más importante, están intentando parar de subvencionar eventos deportivos. Publicidad en carreras, publicidad en competiciones de fútbol, en equipos de fútbol. O sea, están un poco reduciendo su actividad comercial porque tienen problemas financieros. El antecedente al problema que puede haber con el gran premio de Miami es que ya han tumbado un acuerdo de 500 millones de euros con la Champions League de fútbol. Veremos, veremos qué pasa. Porque si a priori dices, joder, pues si falla un patrocinador, pues que cojan otro. No es tan fácil. Que se lo pregunten a las Women Series. Claro, no es tan fácil llamar a otro y decirle, oye, ¿me financias un gran premio de Fórmula 1 que ya tengo apalabrado y firmado? Venga, dame la pasta. O sea, no es tan sencillo. Pero bueno, queda mucho todavía. Veremos cómo se desarrolla la cosa. Que, por cierto, de las Women Series, decir que tenemos un podcast especial en Alacontra, comentando justamente una situación que puede predecir lo que ocurra con Miami. Les han cancelado patrocinadores, se han quedado sin pasta y han tenido que suspender la competición al menos por 2022. Lo analizamos esto en Alacontra sobre Miami. Primero el apartado cripto. Pero no vamos a entrar en el tema de criptomonedas porque no tenemos ni idea. Personalmente creo que no nos gusta. Hasta que no nos contraten para hacer patrocinios y tal de criptomonedas, somos contrarios a esta práctica. Más que contrarios, que creo que sí. Es que sinceramente tengo muy poca idea del tema. Entonces mejor ya sabemos poco de lo nuestro como para enfangar con otras tonterías. Bueno, cripto.com no patrocina también a Aston Martin. No me jodas la tarde. Es que aquí cada semana sale un bombazo sobre Aston Martin y casi siempre son negativos. Hoy ha habido uno positivo. Hoy ha habido uno positivo. Quizás más que bombazos, bombita. Bombita, sí. Pero ha habido uno positivo. Respecto a la parte más deportiva, si hay un gran premio quizás del campeonato, tendría que repasar, pero si hay un gran premio del campeonato que me gustaría que se fuera, que desapareciera, es Miami. Sí, es que si sumas, si haces un compendio entre calidad del circuito, belleza de la ciudad, no soy muy fan de Miami, y aparte que tienes tres grandes premios. No, pero por lo que he visto en Miami, a mí que me cuentas, si sumas todo eso, más el hecho de que tienes tres grandes premios en Estados Unidos y que el próximo de hecho es en Austin, pues sobra, sobra un poquito el GP de Miami. Tendría que comprar el gran premio Julio Iglesias. Tú imagínate que se llamase el gran premio Julio Iglesias de Miami. O sea, el tío reside allí y además está muy metido en los deportes locales de la zona. O sea, el equipo de la NBA, el club, el club de la NBA, la franquicia, si quieres, venga. Durante mucho tiempo uno de los máximos accionistas fue Julio Iglesias. Tú imagínate eso. Bueno. O sea, te de repente hay accionistas Julio Iglesias. Tú imagínate a Julio Iglesias comprando el Valencia. Has pasado de Miami al Valencia, así como quien no quiere la cosa. Que le den a la Fórmula 1. También es que el GP de Miami, muy local, muy local no es, y de hecho ya se encontró la animadversión de los vecinos de la zona. O sea, que ya tuvo muchos problemas con las licencias, como para ahora encima perder al máximo patrocinador. Sobre los vecinos, y además me recuerda un poco a las zonas de fiesta. Con la gente del Gran Premio de Miami creo que pueden tener la razón. O por ejemplo, con el Gran Premio de Holanda, los ecologistas que se quejan de, oye, habéis puesto un puto circuito en medio de unas dunas y de un paraje natural. No me seáis sinvergüenzas, que luego vais de ecologistas. Con los circuitos urbanos creo que sí que pasa eso. Los vecinos, qué culpa tienen de que de repente les casquen una recta de Fórmula 1. Por mucho que sean solo tres días, pues menuda jodienda. Más si no te gusta este deporte. Que a mí, claro, yo encantado de que me pasara por delante de casa un circuito de Fórmula 1. Pero igual a mis vecinos que pasan de este deporte les importa más. Los que me hacen mucha gracia, el tipo de vecino que digo, es que este chico es tonto. Con todo el respeto del mundo. Y sin gustarme que aparte tenemos otro podcast en A la Contra hablando de este tema. Los vecinos del circuito del Jarama que se han quejado. A ver, si el circuito del Jarama lleváis 60 años construidos los que lleve y tu casa lleva 20, igual en el momento de comprar la casa, si no te gusta que haya ruido de un puto circuito, tendrías que haber estado más espabilado. Pues sí, pues sí. Es que igual te faltó unir dos lucecitas ahí. Faltó logística a la hora de elegir pisito. Que sois tontos. No sé si nos escucha alguien que se esté quejando desde el Jarama del ruido del circuito. Te digo una cosa. No creo que nadie escuche un podcast de Fórmula 1 y no quiera que la Fórmula 1 vaya al Jarama. Bueno. Si vive en la zona del Jarama, digo. Claro. Te iba a decir porque justamente nosotros somos detractores de que vaya al Jarama. Me refiero al perfil que vive en la zona del Jarama y se queja de los ruidos y de las interferencias y su polla. Pero bueno, yo creo que nadie de ese perfil nos escucha. Y un poco también, volviendo a Miami, cruzando otra vez el charco, creo que puede servir mucho como termómetro de lo que es la Fórmula 1. Obviamente el Gran Premio en Miami necesita un, como todos, o casi todos, un tipo de patrocinador. Si es un país árabe, pues el patrocinador es una dictadura. O Aramco. Aramco, recuerda que nosotros te estamos esperando. Y si es otro país, pues algunos se buscan Heineken, otros lo que sea. ¿Qué interés es real en Estados Unidos por la Fórmula 1, más allá de lo que diga Liberty Media? ¿Teniendo ya Las Vegas, si se va a cripto, va a llegar otro? Es que hay muchas incógnitas con las empresas que meten pasta en Fórmula 1 en Estados Unidos. La otra, clara, que yo sigo con muchas ganas de saber qué empresa es, es esa multinacional que quiere hacer un acuerdo multimillonario con Haas. Tengo ganas de saber quién es esa empresa. Tengo ganas de saber qué incompetente está detrás de ese proyecto, pero bueno. Verás cuando no sea nadie. Las risas que nos echamos. Yo creo que es el desenlace más posible. Y cierro este tema haciendo una defensa a ultranza de las tabacaleras. También aprovecho como punto de partida de... Oye, tabacaleras del mundo. Nosotros en un principio somos antitabaco, pero... Si no os metéis dinero, borro este podcast y nadie se ha enterado. Se ha hecho mucho el símil, un poco para ir también contra el mundo cripto, de... Igual que en los 90 o inicios de los 2000 o en los 80 la Fórmula 1 iba ligada a la industria del tabaco, ahora que eso se ha prohibido ha aparecido una nueva industria nociva, el mundo cripto. A ver, en este sentido, a las criptomonedas le faltan muchos colacaos para haberse gastado el pastizal y haber, a su forma, revolucionado la Fórmula 1 tanto, o haber demostrado ese compromiso tan fuerte con la Fórmula 1 como lo tiene el tabaco. O sea, hay que pensar que el tabaco sigue siendo, por mucho que digan que no, uno de los principales patrocinadores de Ferrari. Sí, sí, no, o sea, por mucho que digan que no, es así. Que ahora no me vengan diciendo, no, las criptomonedas... Si miradlo, a la primera que ha habido un bachecito, ya hay dudas de su continuidad. Pero que además, ¿qué tipo de carisma aportan los patrocinios de criptomonedas a la Fórmula 1 y al deporte en general? En cambio, ¿tabaco? Joder, Mile 7 en Renault, tienes ahí a Malboro de toda la vida con muchas escuderías, pero bueno, Ferrari, McLaren... Es que son marcas carismáticas, diseños que están guapos, ya si te metes con los valores y tal, de que, oh, es que no, no, no puede ser que se publicite tanto el tabaco porque es una droga y tal. Pero si eliminas todo eso de la ecuación, si haces la vista gorda con esa cuestión, joder, mola más, muchísimo más la publicidad de tabaco que la de criptomonedas. Eso es así. Bueno, después una apología en abierto a favor del tabaco.